Estamos iniciando a partir de hoy la inscripción para lo que es Juegos Bonaerenses 2024, que se va a extender hasta el 3 de mayo. Tenemos cambios y novedades, se mantiene lo que es la etapa local y regional, se le agrega una etapa interregional para lo que es deportes de conjunto de más de 5 participantes y bueno, después sería una etapa final en lo que es Mar del Plata. ¿Esto qué implica? ¿Que se va a extender más la etapa aquí en nuestra región? Sí, exactamente. Se va a extender un mes más. En el mes de septiembre se va a estar diputando lo que es etapa interregional y se estima que en octubre se va a estar haciendo la etapa final en Mar del Plata. ¿Las disciplinas son las mismas o hubo cambios? Disciplina se mantiene, hubo unos cambios o unas quitas importantes tal vez en la parte de atletismo que a nosotros nos afecta particularmente mucho en lo que es lanzamientos, marchas, saltos, que se sacaron esas disciplinas. Después se sacó todo lo que es universitario y alguna disciplina más de adulto. Pero después sigue todo como estaba. Bien, en cuanto a lo que es disciplinas que van a participar, se pueden acercar a la oficina de deportes que ahí los vamos a asesorar, donde tenemos todo el listado de disciplinas para las diferentes franjas etarias. ¿Hasta cuándo está abierta la inscripción? Estamos con la inscripción hasta el 3 de mayo. ¿Las expectativas son las de todos los años? ¿Creen que va a haber más o menos inscriptos? Sí, sí, las expectativas son altas. El año pasado fue una gran edición y este año esperamos que se vuelva a repetir. ¿Cuándo sería la final en Mar del Plata? Se estima la primera quincena de octubre, pero hay otra información que va para la segunda quincena, así que bueno, estamos ahí expectantes a ver que se defina la fecha.